Tus amigas se cansaron de decir Que es pobre lo que por ti no hicieron Pero el problema más grande es justo ahí Que tú quieres a tu manera Pero ella está cansada de recibir nada Cuando da lo más Algo puro y sincero con formalidad Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Quiere que la partan como parto pista Que la traten cual modelo de revista Y un caballero pero no de amistad Y que si no le sirve pues baby hasta la vista Yo solo con la mirada se le ve todo el corazón Pero si una niña es mala se la mote diversión Quiere que bajen la luna y le canten una canción Quiero amor te cuento de hadas pero baby con pasión Yeah, yeah Si la conoces no lo necesitas decir No sin problema si no pasa este la tesis Y la celida está allá donde dice exit next please Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Yeah, ya no es la misma muchacha No, no Sigo aquí pido y se agacha Yeah Si quiere amor pero ya no más castigo Todo por su mala racha Pero tranqui ma' que el tema se le va No es una santa pero sé que se merece más Yeah, yeah, yeah No da la talla acá pero quiere amor ya Yeah, 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 yeah Si la conoces no lo necesitas decir No sin problema si no pasa este la tesis En la salida está allá donde dice Exit, me explico Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Pero otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Y lo voy a ser puro para no ser honora Porque la cacó una vez, pero no otra vez Era otra maestrés, ella quería